Sentimiento Torito Sentimiento Yo te entiendo si no quieres escuchar, no merezco este frío De tus manos, de tus labios, de tu cuerpo, pero nunca tu olvido Maldita sea la obra, no pensé, te fallé y me arrepiento Y es por eso que te pido tu perdón, con el corazón abierto No soy un hombre malo, aunque me equivoque, te juro que te amo, lo sabes muy bien Acabas con mi vida, si te vas un día, por mi estupidez No soy un hombre malo, cometí un error, castígame si quieres, pero por favor Y por un instante pienses en negarme, jurame que no No soy un hombre malo, cometí un error, castígame si quieres, pero por favor